Los jugadores que han posado para los compañeros de la prensa gráfica y se va a producir Ricardo el sorteo de campos Ahí están con Andrés Iniesta por primera vez, por cierto, capitán en un clásico con Sergio Ramos Y es que, bueno, pues hoy vamos a echarle menos a Iker Casillas, Xavi Hernández, capitanes y, bueno, componentes de los dos equipos durante los últimos 15 años No está ninguno de ellos, se estrena Andrés Iniesta, no Sergio Ramos, se abrazan, vamos a ver quién ha ganado el sorteo Con Fernández Borbalán, el colegiado de la contienda y unos instantes en los años, parece que el Real Madrid va a seguir a la izquierda de las imágenes En su campo habitual, en las primeras partes aquí en el Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo que se acerca para hidratarse un poquito antes de empezar el partido Y ya está todo dispuesto, parece que el Madrid, bueno, al menos ha ganado el sorteo y si no, se queda en el campo habitual, en las primeras mitades aquí en su estadio Ha sido un día vientozo de disminución de las temperaturas en Madrid, pero parece que el cielo algo tapado, no amenaza ni mucho menos lluvia De momento, para esta primera mitad, el Real Madrid se sitúa a la izquierda de sus pantallas, a la derecha lo da el FC Barcelona Todo preparado para que el balón se ponga en movimiento, en cuanto que David Fernández Borbalán lo estima oportuno Y sus asistentes terminan de revisar el estado de las porterías que ya lo han hecho Y está todo en perfectas condiciones para que comience el clásico del fútbol español El Barça acude al partido como líder, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid Que evidentemente quiere enjugar en este encuentro, contando con jugar entre otras cosas aquí, en el Santiago Bernabéu Comienza el partido, mueve la pelota al Barcelona, presiona al público del Bernabéu Juega el balón Sergio Busqués atrás para Jordi Alba, que apoya la pelota en Claudio Bravo Que no está precisamente para perderse en una noche de miedo, la verdad Ahí juega la pelota Gerard Piqué, le silba a la gente de manera unánima No creo que sea una sorpresa para Gerard Piqué Juega la pelota Jordi Alba, ha entregado el balón para Mascherano Presiona al Real Madrid por mediación de James Va a sacar el pelotazo largo Claudio Bravo buscando arriba a Sergi Roberto Emparejado con Marcelo, tocó la pelota Sergio Ramos Se va rápidamente a Luis Suárez Se queja Luis Suárez de que ha caído mal y que tiene un golpe en el hombro Sergio Ramos entiende que Luis Suárez ha fingido No sé qué ha pasado ahí, lo vamos a ver repetido, ahí está Sergio Barriba con la pierna, llega Luis Suárez, choca Parece que no hay más que discutir porque Luis Suárez se levanta Y parece que no tiene daño alguno Hemos visto la primera jugada, ya el Madrid presionando en la salida al Barça Que eso era previsible, incluso aunque sacara otro esquema hoy Y también claramente a Sergi Roberto en el 4-3-3, un poquito en la derecha Aunque yo creo que también se va a abrir bastante por dentro Va a sacar de banda lo que ha pitado Luis Fernández Buvalán, el colegiado Toca la pelota hacia atrás, Iván Rakitic Entregando el balón atrás para Javier Mascherano Este entrega sobre Jordi Alba Juega Jordi hacia la banda, Neymar que la pisa Danilo que pone el pie, evita el regate Tocó la pelota en Neymar, saque de banda para el Real Madrid Primera maniobra de Neymar que no llegó a ser positiva para su equipo Benzema jugando, buscando la pared con Gareth Bale Ha recuperado Rakitic para el Barcelona Gerard Piqué, toca Alves Juega el Croata, protege ahí ante Toni Kroos Roba la pelota al Real Madrid Se lleva el balón Cristiano Ronaldo Le cierran tres jugadores, choca Cristiano Rakitic que consigue sacar el balón pero solo se lo entrega a Luka Modric Intenta abrir Luka Modric, se le echaba encima Luis Suárez Ha tocado la pelota para Rafael Barán Caracolea Barán hasta encontrar a Toni Kroos Que arranca por la izquierda para jugar con un Cristiano Que viene en posiciones interiores dándole la banda a Marcelo Toca Marcelo atrás para Kroos Kroos juega sobre Luka Modric Círculo central Entrega la pelota para Rafael Barán Buscan por dentro al colombiano James que da la vuelta Se frena, le robó la pelota momentáneamente a Andrés Iniesta Así que James se va a por el balón a Gerard Piqué Consigue despejar Corta Sergio Ramos Que con el muslo le entrega el balón al alemán El Teutona abre la pelota para Marcelo Se desmarca Cristiano por dentro Atención a la media vuelta Viene la bicicleta Ataca desde el lateral Le tira un caño a Gerard Piqué Corner señala al colegiado Tocó la pelota en Gerard Piqué Saque de esquina Va a jugar el Real Madrid En el primer saque de esquina del partido Dos minutos largos Va a poner la pelota en juego El equipo de Rafa Benítez Ahí va el lanzamiento Primer palo Consigue despejar Gerard Piqué Controla la pelota para el Real Madrid Marcelo La juega de nuevo a la banda Atención a James Buena posición para el centro El balón sale suelto nuevamente para Marcelo Una más Será la tercera Despeja esta vez la defensa del Real Madrid El que lo hizo fue Jordi Alba Recoge el balón Luca Modris Lo entrega la banda Intenta hacer el esfuerzo No va a llegar Karim Benzema Y a ver si ahora mismo Madrid intenta embotellar El FC Barcelona No permitió una salida clara Tiene toda la pinta Michael Que va a hacer O intentar hacer eso El equipo de Rafa Benítez Ahí está presionando A todos los posibles receptores Recibe la pelota Neymar Neymar se la entrega de cara Jordi Alba Que tiene que recular Delante de Danilo La rifó arriba Al salto de cabeza Rafael Barán Con Luis Suárez Atención que se la lleva el uruguayo Busca la contra Primera del partido El Barcelona Con el balón sobre la línea Neymar Quiere jugar hacia el otro lado Para Sergi Roberto Hace el amago Se va en diagonal Le busca Luca Modris Continúa La entrega de Neymar No es nada buena A las manos de Keylor Navas No tengo la menor idea De lo que intentó hacer ahí No La verdad es que Neymar va a empezar jugando En la izquierda Lógicamente Y se va a ir bastante al medio También Pero para buscar contra Si el Madrid domina Se pegará bastante A la izquierda Falta cometida por Neymar Dice el colegiado Contra Danilo Balón por tanto Para el Real Madrid No me refiero A lo que intentó hacer Neymar Es bien Un terriblemente mal centro O un diabolco de disparo Juega la pelota Sergio Ramos Atrás Ahí está apurado Keylor Navas Sacó el balón arriba Lo intenta controlar Karim Benzema Lo puede perder Aparece Gerard Piqué Baja la pelota Andrés Iniesta Salva la entrada De Gareth Bain Ha tocado para Jordi Alba Neymar atrás Sobre Iniesta Iniesta arranca Deja la pelota Para Jordi Alba Que presionado por Danilo Tiene que retrasar El balón sobre Javier Mancerano Gerard Piqué Que va a tener Concierto de viento Durante todo el partido Sergi Roberto Con Rakitis Entregando la pelota Para Dani Albers La mueve triangulándola Al Barcelona Atrás de nuevo Ya saben Si hay en Silvatina Es que la tiene Gerard Piqué Juega la pelota Andrés Iniesta El balón para Javier Mascherano Mascherano tiene delante A Gareth Bale Que arranca el partido Casi como delantero centro Entrega la pelota Ahí Sergio Busquets Sorteando a Toni Kroos Sorteando a Toni Kroos Ha jugado para Rakitis Se mete entre líneas Sacude Cristiano La ayuda defensiva Se fue Sergio Ramos Contra Sergi Roberto Y el saque de banda Para el Barcelona Va a sacar Reacciona defensivamente De manera muy correcta El equipo de Luis Enrique La vuelve a tener el Barça Ahí está Andrés Iniesta Poniendo un ritmo tranquilo El Barça cuando tiene el balón Juega para Jordi Alba Jordi Alba En cara sobre James Toca la pelota nuevamente Durmiendo el partido Ahí Andrés Iniesta Delante del Luka Modri Por encima de Karim Benzema Para Gerard Piqué Piqué juega sobre Rakitis Que le devuelve la pelota Cambio de orientación Perfecto ahora De Gerard Piqué Para Jordi Alba Que la controla Con el interior del pie La mete dentro Atención a la dejada La pelota para Neymar Dispara arriba A la primera ocasión Del Barcelona Y del partido La jugada perfecta Entre Jordi Alba La dejada Luis Suárez Y la llegada de Neymar El disparo Por encima de la portería La dejada Es una maravilla de Suárez Una dejada de lujo Y una jugada Que va a ser bastante habitual Cambio de juego de Piqué Que solo hace de maravilla Y Neymar se va hacia adentro Para que Jordi Alba Llegue por el carril Y ganen por ahí superioridad Yo creo que el Barça Cuando la tenga Va a intentar tocar bastante Aunque sea lento Para que el Madrid Recule un poquito más Y que la jugada final aparezca El Barça de nuevo Controlando la pelota Presiona Karim Benzema La tiene Gerard Piqué Se va al suelo Atención que la roba el Real Madrid Karim Benzema que ataca Karim Benzema Metió la pierna Dani Alves Y evitó la llegada Del Real Madrid Tras El compromiso En el que metió Gerard Piqué Y a su equipo Un poco de Inactividad Ahí de Benzema Su arrancada No era Tan rápida O chispeante Como Bueno Por otra parte Es lógico Sí, sí Ahí está jugando La pelota El Barcelona Deja seguir el colegiado Porque hubo falta Sobre Dani Alves Pero la tiene El Barça Sergi Roberto Por dentro Para Dani Alves Que hace como Labores de interior Apertura a la banda Para Rakitic Ya tiene por encima Sergi Roberto A Luis Suárez Y a Neymar Juega Sergi Roberto Para Rakitic Nos han entendido Saque de banda Para el Real Madrid Sacará Marcelo Marcelo sobre Toni Kroos Lo mismo también Le ha pasado un poquito A Rakitic Ahí lo de Karim Benzema La misma Falta de chispa En la reacción No es que el pase Sergi Roberto Fuera muy bueno Pero A lo mejor Eso dentro de dos o tres semanas Ya la engancha Rakitic Balón para Sergio Ramos Sergio jugando Con Keirlo Navas Ahí está presionando Luis Suárez Al final El tico que tiene que jugar Largo arriba La mata con el pecho James La deja corta Para Danilo La juega perfecta La mata Que Arim Benzema Viene con peligro El Madrid Apertura de James Para Cristiano Cristiano que encala Sobre Mascherano Le hace El autopase Valenz La saca Claudio Bravo Juega el Real Madrid Atacando Ahora es el Barça El que contragolpea Con Jordi Alba Con Neymar Recibe nuevamente Jordi Alba Pero no hay más opciones Que pararse Porque delante Solo está Luis Suárez Rodeado de contrarios Bueno El toque de Benzema Fantástico Para ese contragolpe Hablando de dejada Y con que claridad Ver el fútbol James Impresionante Yo creo que el Madrid Por mucho que haya sacado Lo que ha sacado Tiene que ser un equipo Más vertical que el Barça La pelota para el Barcelona De momento una llegada De parte de cada equipo La resolvió el Barça Con un disparo de Neymar Por encima de la portería De Keylor Navas La del Real Madrid No culminó Pero con peligro Solo la portería De Claudio Bravo Ha sacado El balón Hacia la banda Andrés Iniesta El envío es de Alves Ha cortado la pelota Sergio Ramos Interrumpió apenas El ataque del Barcelona La tiene Rakite Y la juega para Iniesta Sergio Busquets Con Sergi Roberto Nuevamente Busquets Intentando abrir el balón Por delante Lo hace de Gareth Bale Tocando la pelota En aquel costado El Barcelona En el círculo central La espera Javier Mascherano Mascherano Iniesta Iniesta un toque Para jugar en cortito Sobre Sergio Busquets El Barça Manejando la pelota Como durmiendo El partido Es lo que yo no le interesa Ahora hacer al Barça Pero no estamos viendo El Real Madrid Presionar muy arriba Eso es lo que especulamos En el principio En la previa del partido Estamos viendo Sí Un Madrid Que más bien Espera su turno Ahí está jugando Sergi Roberto Entregando la pelota Nuevamente atrás Para Gerard Piqué Amagando con el pase largo En diagonal Como llegó la primera jugada De ataque con peligro Del Barcelona Sergi Roberto Entregando para Alves Nuevamente Gerard Piqué El Barça reta al Madrid A que venga a buscar El Madrid no lo termina de hacer Rompe Sergi Roberto La diagonal es perfecta La mete por dentro Luis Suárez Gol Del Barcelona Sergi Roberto Cambio de ritmo Sergi Roberto Contrando en el Madrid Como si fuera Un bloque de mantequilla Y él Un cuchillo caliente Ha metido la diagonal Ha cambiado de ritmo Sergi Roberto Desnudado la línea De medio campo Del Real Madrid Y ha metido Una pelota Para el killer Luis Suárez Que adelanta En el marcador Al Barcelona En el minuto 10 De la primera mitad Y no te pierdes El remate Con el exterior Del pie derecho Fabuloso Esa inyección De velocidad Deja a Modric Clavado El pase es bueno No hay fuera de juego Y con el exterior Bate Cailor Navas La jugada es magnífica El Madrid está adelantando Bastante la línea defensiva Para que se jugara En pocos metros Y eso lo ha aprovechado Muy bien Sergi Roberto Para salir Había adormecido La situación En el FC Barcelona Jugando al Tram Tram Tomando su tiempo Y en un chispazo Había cambiado El ritmo Hay planes que salen Y otros que no salen Bueno pues el plan En esa jugada Le ha salido al Barcelona Al 100% Juego lento Pausado Tranquilo Para que el Bernabéu Le meta presión A su equipo Para que vaya a buscar El Madrid no termina Ni de ir Ni de quedarse Y aparece Sergi Roberto Que cambia de ritmo Y rompe Toda la estructura defensiva Del Real Madrid Luego acierta Con el pase Luis Suárez Y Luis Suárez Ya lo han visto Resuelve maravillosamente Bien ante la portería De Keylor Navas El toque final El pase a las redes Podríamos decir Con el exterior Es de crack De lo que es Luis Suárez La jugada Para el Barcelona En minuto 10 de partido Y el Barça Por delante En el marcador Y décimo tanto De Luis Suárez Esta temporada En liga Con el FC Barcelona Por cierto Hace 13 meses Debutó aquí Con una asistencia Sobre Neymar Ya había marcado al Madrid Lo hizo en el Camp Un gol decisivo En la victoria En aquel clásico Vuelve a marcar En otro clásico Ahora en el Santiago Bernabéu Aquel día fue la sorpresa Su debut Porque llevaba Con la sanción Mucho tiempo inactivo Y el primer partido Que jugó Con la camiseta del Barcelona Jugó precisamente En el clásico Juega la pelota Gareth Bale Intentando habilitar A Cristiano Ronaldo La recupera el Barcelona Ahí tira un desmarque Perfecto por dentro Neymar Al pase de Luis Suárez Después de la maniobra Cortado Danilo Despeja largo Keylor Navas Se lleva la pelota En la penea de Macerano Con Benzema El argentino Boca el balón en corto El Barcelona Que vuelve A poner un ritmo Más tranquilo Neymar jugando Hacia la posición De Andrés Iniesta Viene presionando Luka Modric El balón para Javier Macerano Con la pelota Claudio Bravo Bravo tiene la banda Ahí A Gerard Piqué Recibe Piqué Juega para Rakitic De primeras Entregando el balón Para Sergio Busquets De momento Dos grandes equipos Un solo balón El balón no tiene la Barça El Madrid Defensivamente Se coloca con un 4-4-2 Aunque cuando tiene La pelota en ataque Ya Incorpora ese 4-3-3 habitual Mal control ahora De Jordi Alba Saque de banda Para el Real Madrid Sigue metiendo la línea Muy arriba El Madrid Eso tiene un riesgo Tremendo Buscando los balones A la espalda De los centrales O de los laterales Que ya lo ha intentado Intentar el Barça Antes Ahí está Danilo Intentando jugar Con Gareth Bale Que apenas hasta ahora Ha podido participar La juega larga Barán Ha cortado de cabeza Gerard Piqué Intenta Llevarse el balón Ahí delante De Sergio Busquets Luka Modric Buen pase con el exterior Que intenta controlar A Cristiano Ronaldo La pelea a Cristiano Se la lleva al Barcelona La tiene Dani Alves Que abre la banda Para Sergi Roberto ¿Qué papel está desempeñando Esta temporada Sergi Roberto En el Barcelona? En todos los lados Lo está haciendo bien Pero es que no es Que lo esté haciendo bien Es que lo está haciendo Definitivo En algunos partidos Y ese primer tanto Del Barcelona Tiene que ver mucho Con la confianza De Sergi Roberto Está pasando Michael Un muy mal rato El Madrid Porque ya está perdiendo Y no es capaz Atención al pase De Andrés Iniesta La pelota para Sergi Roberto Otra vez en el mano a mano Se frena Recorta Busca salida Rakiti Le pega arriba Sobre lo que comentaba Yo antes Carlos Ese pase a la espalda De los laterales O de los centrales Que el Barça También lo sabe hacer Yo le estoy viendo Al Madrid Michael Casi que en terreno Entre dos aguas Ni termina de ir A la presión A la guerra Contra el que tiene la pelota Ni termina de tener Una posición Lo suficientemente retrasada Como para estar guarecido Con lo cual el Barça Con un pase Está desnudando Es como comentaba Carlos Son dos grandes equipos Para tener el balón Solo hay uno Y lo tiene el Barça Y este Real Madrid Es un Madrid No hecho precisamente Para no tener balón Estamos hablando De Modric James Cross Bale Benzema Ronaldo Futbolistas Que viven con balón Y están luchando En estos primeros minutos Para conseguir un balón Y no lo están logrando Porque no son futbolistas Para quitar el balón Del equipo contrario La recuperó ahí Danilo Pero se la tuvo que quitar De encima con un boleón La vuelve a poner En el piso el Barcelona Sergio Busquets Apertura hacia la banda Con Dani Alves Gareth Bale Quiere llegar a la presión Ha tocado para Rakitic Toca el brasileño nuevamente Sobre Sergio Busquets Círculo central La toca para Andrés Iniesta Llega al Barça A tocar antes de que aparezca La presión del Real Madrid Ahí se equivoca Dani Alves Recupera Luka Modric Viene el balón para Cristiano La mató perfecta para James Fue a la pelea con Macerano Que se ha llevado un golpe Creo que en sus partes Y el colegiado va a dejar Que salga la pelota La va a sacar el Barcelona Pero ves la diferencia En esta jugada Recupera Modric Y rápidamente busca Cristiano Ronaldo Ya busca llegar mucho más directo Porque es un poco El ADN también del Madrid En el sentido de tener A Ronald y a Bale Ahí es donde se ha No sé si es en la ingle O en la pierna Pero después de que golpeara La pelota a James Terminó impactando Contra la pierna de Macerano Evidentemente haciéndole daño Yo aplaudo El 11 que ha sacado A Rafael Benítez Pero lo aplaudo En cuando Es que las intenciones Es para tener el balón O si no Pones jugadores Con un corte más defensivo Quizás un delantero De más Tiene sobre el tren En el juego Pero aplaudo Esas intenciones Pero cuando Esas intenciones Son para agarrarse Con el balón Pero claro Muchas veces Cuando juegas Contra el Barça Quizás en el Madrid Es el único equipo En el mundo Que puede argumentar La posición del balón Del FC Barcelona Y de momento Están naufragando En ese intento Llevamos 16 minutos Madrid sí Ha tenido una aproximación Pero balón No está teniendo El gesto de Luis Suárez Que terminará Nuevamente En la larga lista De gestos Para celebraciones Muchos de ellos Que tienen que ver Con el silencio Hacia la grada Del goleador Contra la hinchada Rival Creo que lo inauguró Raúl Pero bueno O si no Lo inauguró Fue uno de los que Es el más recordado Marcia Están en nuestra memoria Vuelve Mascherano Cojeando al terreno de juego Parece que ha sido Un golpe ahí en el muslo Un bocadillo Pero ya está jugando El Barça con los 11 Juega la pelota Jordi Alba Tirando la diagonal Tiene el apoyo de Neymar Atención a ese Rechace de James El balón es para El guardameta Keylor Navas Que sale jugando Por mediación De Sergio Ramos El Madrid Ha sufrido el impacto Ahora intenta Desesperar Desesperezarse Ahí está con la pelota Arriba Gareth Bale Perseguido por tres jugadores Del Barcelona Consigue jugar atrás Para James La pincha La entrega para Luka Modric Amaga ante Rakitic Abre la pelota nuevamente Para el galés Que la prepara para el centro Le pone rosca Es buena Karim Benzema Arriba Ahí se ha ido al suelo Cristiano Ronaldo Y le han pitado falta Al portugués En la pelea Con Dani Alves Pitó falta El colegiado De Cristiano Ronaldo Que reclamaba Que como han visto Con el gesto Que le estaban abrazando Vamos a ver exactamente Qué ha pasado ahí Bueno pues Media docena de uno Se o de otro Y en este tipo de situaciones Dado que es Seis para uno Seis para otro Generalmente Las decisiones Tienen que ver con Que se pita Lo que hace el atacante Y no el defensor Estamos hablando Michael Del Barça con balón Pero sin balón También está presionando Muy bien la salida del Madrid Está obligando como ahora Ramos a jugar el largo También Porque cuando el juego Está con balón Están conjuntados Cuando pierde balón Están conjuntados Para recuperarlo No se separan las líneas Está jugando ya El conjunto del Barcelona Atrás Gerard Piqué Balón atrás Sobre la posición De Claudio Bravo Que se toma el lujo De recortar ahí Ante Gareth Bale Mascherano Jordi Alba Jordi Alba Atrás sobre Sergio Busquets No le da tiempo Iniesta Intenta robar a Gareth Bale Ha dejado la pierna ahí Jordi Alba Que se va al suelo Chocó con Gareth Bale El colegiado que para Para no Porque es el Barça El que echa balón fuera Para que sea atendido Jordi Alba Que se ha dejado Una entrada de Gareth Bale En el tobillo Izquierdo Sí Jordi Alba Atendido sobre el terreno de juego Fernández Borbalán Que va a interesarse Por el estado del lateral Del FC Barcelona Estaban calentando Vermael y Matié Por si acaso Javier Mascherano No podía continuar Con el golpe anterior Porque sigue cojeando Todavía el jugador Argentino De momento parece que Jordi Alba también se recupera Vamos a ver si Mascherano Lo hace Porque Ripley Que está cojeando El golpe ha sido tremendo Estrada fea de Bale Deja la pierna Sí, sí, sí Fea, fea Ahí está Pisa Gareth Bale A Jordi Alba El Barça Recibe de nuevo La pelota del Real Madrid Ya está jugando Por mediación De Luis Suárez El autor del tanto Del Barcelona Intentando mover La pelota rápido En el centro del campo Del Barcelona Anticipación de Marcelo Para el Real Madrid El Madrid recupera Juega Cristiano Entrega atrás Para Luka Modric Vamos a ver Cuál es la propuesta Del Madrid con el balón Marcelo que la quiere tocar Juega para Luka Modric Quiere llegar Cristiano Consigue rozar el balón Pero este le cae A Luis Suárez Ahí se equivoca En la búsqueda Del contraataque El Barcelona Se la regaló a Danilo El uruguayo Con el balón Clara Se lo llevó a Danilo Se lo llevó por delante Va a jugar el Barça En la búsqueda Luis Suárez Hacia atrás Sobre el brasileño No estamos disfrutando No estamos disfrutando Entonces a ver Cuando coge Empatamos enseguida Sí, sí, eso Quiere meter el segundo Antes que el primero Va a sacar a la falta El Barcelona Atención a la falta Peligrosa Ahí están Andrés Iniesta Y Neymar Probablemente sea Neymar El que golpee la pelota Buscando algo parecido A lo que le hizo Al Atlético de Madrid Ahí está Inimar La carrera de Inimar La paró Keilo Ravas A punto ha estado Llegar a la corta En el remate Luis Suárez Era mitad y mitad No, está muy bien Es un buen palo Entre disparo Que llevaba peligro Y entre la posibilidad De que llegara alguien Al primer palo a rematar Ahora es el Barça El que presiona arriba Andrés Madrid Una y otra vez Le está pasando esto al Madrid Le ha sacado un equipo Para tener la pelota Pero es incapaz de tenerla Por la presión del Barça Fundamentalmente también Toca el balón Rafael Barán Ahí va nuevamente La presión a Andrés Iniesta Barán La regala Corta el balón Sergio Busquero Lo pasa mal El Real Madrid Atención al Barça Andrés Iniesta en la frontal Encarando tiene a Rakitic Ahí desjuega la pelota Rakitic la mata Para Sergi Roberto Dispara arriba Se le va la oportunidad Del segundo Al Barcelona Al Madrid Lo pasa francamente mal Cuatro del Barça En el área Está el Madrid Al borde del descalabro Lo que pasa es que Tiene tanta calidad individual Que en cualquier jugada Le pueden rescatar Pero está Está mal Karim Benzema recibió Falta ahora de Iván Rakitic Con el balón El Barcelona El Madrid Juega el balón Karim Benzema Aguanta la pelota Porque Cristiano No estaba en una zona En la que pudiera pasarle el balón Ha cortado Toni Kroos Llega Marcelo Creo que juego peligroso De Rakitic Eso es lo que señala David Fernández Borbalán Saca el Madrid En corto Rápido Para James James Para Benzema Benzema Para James Intentan una pared Imposible A toda velocidad La cortó Gerard Piqué El Madrid Está empezando A utilizar Jugadas de muchísimo riesgo En las combinaciones Como si fueran Todas La definitiva Con el balón Gareth Bale Intentándole en solitario Se va contra tres Ha cortado Sergio Busquets La tiene Jordi Alba Luis Suárez Para el de Hospitalet Juega la pelota Mascherano Luis Suárez Por dentro Se equivoca Recupera el Real Madrid Con Toni Kroos Que entrega la pelota Para Sergio Ramos Sergio que se incorpora A la línea de creación Devuelve el balón Para Luka Modric Se desmarca arriba Gareth Bale No le ve El croata Decide jugar en estático El Real Madrid La pelota llega a Marcelo Marcelo se va de Sergi Roberto Busca el envío Ha tocado el balón En la espalda de Dani Alves Saque lateral Para el Real Madrid Uno entiende Las prisas que debe sentir El Real Madrid Lo que no sé Si son buenas consejeras En estos instantes No, no lo son Atención al envío Para Danilo De cabeza Danilo Saque de portería Es que acabamos de ver Un pase diagonal De Kroos Kroos Y Modric No está Madrid no se hace Con el centro del campo Cada vez que coge el balón Atención cambio De Marcelo Me parece que lo del muslo Era más de lo que parecía Ricardo Sí, no sé si es el muslo Si es el adductor Si es la engla exactamente Si eran golpes Si era algo más Porque como decíamos anteriormente Vermalen y Matías Seguían realizando ejercicios De calentamiento Él estaba cojeando Y ahora se ha ido directamente Al suelo Javier Marcelo En esa pugna por el balón Después caía Bueno pues prácticamente El jugador del FC Barcelona Sin opción a más Ahí está En esa carrera Que inicia con Gareth Bale Como sus compañeros Se acercan rápidamente Y piden el cambio Va a tener que marcharse El argentino Se prepara Matías Cambio más sensible De lo que puede parecer Sí, sí Es un contratiempo Para el Barça Porque si el Madrid Le presiona Mascherano también Por detrás de Busquets Es capaz de Tener más capacidad Es un jugador más Para apoyarte Y con Matías No es lo mismo Mascherano No le llaman El jeficito Por algo Hombre Y si midió un poco más Ha sido el jefe ¿No? Pero el Este manda Este manda Bueno pues el Stats Se ha tenido que ir Finipiá Vente del terreno de juego Y enseguida Supongo que Dará entrada Matías Para que juegue El Barcelona Con 11 Ahí entra Matías Sí Y rápidamente Dice desde el banquillo A Gareth Bale A Gareth Bale Que presione A Matías Cada vez que tenga O intente sacar el balón El jugador francés Del FC Barcelona Es que este cambio Que decía yo Que no era poca cosa Sino bastante sensible Entre otras Tiene que ver con eso Con las dificultades Para sacar el balón Que pueda tener Matías Comparadas con las que tiene Javier Mascherano Atención al Barça La pierde Sergi Roberto El balón para Luka Modric En la frontal James Paró el balón Claudio Bravo Sí La pierde Busquets Sí Bueno Siempre juegan así El FC Barcelona Siempre me parece Muy arriesgado Pero casi siempre Salen de él Ahí tira El Madrid Adrenalina Buscando presionar Muy arriba Tocando la pelota Sergio Ramos La echó fuera Sergio Ramos A presionar al asistente Cuando vemos El error ahí De Sergio Busquets Y la oportunidad Para el Real Madrid Con el disparo De James Que atrapó el chileno El balón es para el Barça En la banda La juegan Atención a la pared Perfecta La pide Neymar Que busca en el punto de penalti Ha sacado el balón Danilo El rechace es para Jordi Alba Vuelve a poner el freno El Barcelona Andrés Iniesta Este ne lo tiene Es Neymar Neymar que encara Se va por dentro Buscando la zona de remate Ha entregado la pelota Para Luis Suárez Juega el balón Andrés Iniesta El cambio de orientación Como si no quiere la cosa La banda Entregando para Sergio Roberto Sergio Roberto Buscando la línea de pase Marcelo que le cierra el camino Ahí está Luis Suárez Que la pierde Se lleva la pelota James Busca el contragolpe El Real Madrid Pero las prisas No son buenas consejeras Ha robado el balón nuevamente Dani Alves Entrega a Sergio Roberto Balón para Rakitic Quiere presionar El Real Madrid Al Barcelona Pero solventa La presiona Sergio Busquets El balón le llega a Neymar La entrega a la banda Jordi Alba Que dobla Varán que evita Que la pelota Le llega en boca de gol A Luis Suárez Corner Para el Barcelona Esa forma de combinar Todos tan juntos Hace que el Barça Salga de cualquier presión Y eso lógicamente Al Madrid le machaca ¿No? Atención a el saque de esquina El Barcelona Sobre el minuto 28 Casi 29 De la primera mitad Va a tener esa opción Se prepara para sacar Desde el costado El Barça Sergio Busquets Que se mete en el primer palo Estorbando ahí Al guardameta Al balón que va hacia él Atrapó la pelota En dos tiempos Keylor Navas Y la juega Poniéndosela de cara A Cristiano Toca la corneta Al Real Madrid Y han derribado A Cristiano Ronaldo Dani Alves Y lo ha visto el colegiado Y lo ha visto el colegiado Dani Alves y Cristiano Han chocado Vamos a ver Lo que ha visto el colegiado Tiene la cartulina En la mano Dani Alves Que se queja De un golpe en la nuca David Fernández Borbalana Va a pedir la asistencia De los doctores Del Barcelona Si porque es la cabeza No puedes adivinar Cuando se trata de la cabeza Cristiano Ronaldo Yo creo que Se cruza Dani Alves Vamos a ver ahí Buscando simplemente Pararle Se lleva un golpe En Es una obstrucción Muy clara Aquí se pone Si es falta clara Y el golpe es fortuito Cristiano va corriendo Con el brazo Ahí yo creo que no hay Bueno solo sabe Cristiano Pero hay una falta Ahí porque ya Sintopone Se desentiende del balón Dani Alves Ahí lo ven Le mete el brazo Y luego efectivamente Choca con el brazo derecho Le golpea Cristiano Ronaldo Además en velocidad Y por lo tanto El choque es duro Para Dani Alves Pero me da la sensación De que lo que va a pitar Es la cartulina Para Dani Alves Por la obstrucción Inicial Sí, la falta Es la que ha pitado Y la cartulina amarilla Que tenía en la mano Era para Dani Alves Precisamente estaba esperando Don Andrés Borbalán Tiene que haber Tiene algo de sangre Porque le estaba indicando Marcelo ahí Le estaba indicando Marcelo así En una zona De la cabeza De Dani Alves Al médico Como si tuviera Algún puntito De sangre A ver Cartulina amarilla Finalmente para Dani Alves Que se va a retirar Momentáneamente No parece que tenga Hemorragia Y por lo tanto Podrá volver rápidamente Al terreno de juego Y el Madrid Que va a sacar Minuto 31 De la Primera mitad Se va quejando Dani Alves Al cuarto árbitro De que ha recibido Un codazo La pelota en juego Para el Real Madrid Juega el balón Rafael Barán Barán entrega La pelota para Danilo El Barça Momentáneamente con 10 A la espera De que den entrada De nuevo a Dani Alves En el terreno de juego Lo hace ya el colegiado Y salía la zaga Del fútbol Dejando todos En Madrid En fuera de juego No había más alternativas Por la parte de Madrid En regresar El balón A Kelo Navas Lo decía Que le había dado Entrada Ahora sí Balón arriba Buscando La cabeza De Gareth Bale Ha ganado el salto Gerard Piqué La jugó para Sergio Busquets Toca el balón Luis Suárez Intenta una maniobra Rakite Consigue salvar el balón Aguantando a Sergio Ramos Ha tocado Sergio Busquets A la banda Ahora lo hace Sergio Busquets Arriba buscando la espalda De Marcelo No la encuentra Llegó Marcelo de cabeza Juega Sergio Ramos Juega Sergio Ramos Nuevamente para Marcelo Marcelo presionado por Sergio Busquets Quiere jugar hacia la banda Para Cristiano Y ventaja para Gerard Piqué Que se va a apoyar En Claudio Bravo Sí, la recuperación del balón Por el Barça Está hecho Porque su juego Está en conjuntal Su posesión Y cuando lo pierde Pues todos los jugadores Están en esa zona Para recuperarlo Con 1-0 en el marcador Cualquier partido Está abierto Más aún teniendo en cuenta La categoría de cada equipo Pero a estas alturas Del encuentro Es bastante evidente Que el partido Está más en la línea De lo que el Barcelona desea No digo ya no En cuanto al resultado Sino en cuanto al juego En general Que lo que El Real Madrid Quería proponer Desde luego el Barça Está jugando a lo que pensaba Y el Madrid no Eso está claro Porque no le está dejando El Barça Y también porque Kroos y Modric Francamente no están dando La talla En lo que se pide de ellos Ahí está Marcelo Que intenta robar el balón Pero el Madrid No consigue posesiones largas Juega Daniel Alves Se entrega la pelota Sergio Busquets Otra vez Marcelo A la presión Sacó la pelota Hacia la banda Para Raguitis Ahora el que ha caído Es Marcelo Después del choque Con su compatriota Dani Alves Se recupera Marcelo Se da un tiempo El Barcelona Abre el balón Hacia el otro costado Para Jordi Alba Este con Neymar Neymar nuevamente Para Jordi Alba Con Andrés Iniesta Lo hace todo fácil Menos esto La entrega de Neymar Que fue demasiado larga Fíjate El partido que estamos viendo Messi no está Y Neymar prácticamente No ha aparecido todavía Se disculpa Andrés Iniesta ahí Con una falta clara Una francadilla A Luka Modric Juega el Real Madrid Toni Kroos Kroos para Modric Modric tiene delante A James A la banda Para Danilo La pide James Recibe por dentro Rodeado de contrarios Puede llegar Modric El que llega Rakitic Va con todo Dice Modric Que tocó pelota Rakitic Dice que no El árbitro Pita falta Es la altura El nivel El pie Juega el balón El Barcelona La finta doble De Sergio Busquets A apertura De Luis Suárez El balón es del Barça Juega Andrés Iniesta En cara a Neymar Ahí busca el uno contra uno Se va al pico del área Toca Varane Atención al rechace El balón le va a quedar Solo ahí A Sergio Busquets No llega Gareth Bale A la presión Si reacciona al Barcelona Rakitic Para Dani Alves Va a robar Benzema La salva Como puede Dani Alves Que va disculpándose Con sus compañeros Por haber retenido el balón Andrés Iniesta Con Jordi Alba Nuevamente Andrés Ahí le presiona Gareth Bale Oca atrás La pelota para Jeremy Mathieu Delante de Karim Benzema Juega el balón Para Gerard Piqué Amaga para mandar Largo arriba Termina entregándola Dani Alves Este para Rakitic Rakitic Tiene por dentro A Sergio Roberto Aguanta las entradas De Marcelo Jugó atrás nuevamente Para Gerard Piqué Le da velocidad Para jugar al balcón del área Sobre Jeremy Mathieu Este entrega la pelota Para Jordi Alba La pide en la espalda De James Andrés Iniesta La deja correr Y la entrega para Luis Suárez Busca la espalda De Rafael Barama La idea Cortado el francés Toca Danilo Sale en diagonal Busca en el centro Toni Kroos Que le devuelve Viene la presión del Barcelona Danilo no ve nada Hacia adelante Y tiene que jugar hacia atrás Sergio Ramos Abre la pelota Para Marcelo Viene por dentro Cristiano Marcelo se la va a tener Que jugar en individual No hay progresión Se lamenta Con un gesto diciendo No encuentro la salida Tocó atrás para Sergio Ramos Juega con Varane La pide Luka Modric Este sí que tiene calma Varane espera por detrás Danilo en la banda Recibe Danilo Mala entrega Saque de banda Se disculpa Danilo Con James La zaga del Barça Está subiendo 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 Está jugando el Barça Un partido para mí espectacular Y lo decías Carlos No tiene Tiene mucha calma Con la pelota de Modric Pero lo que no tenía Es línea de pase Precisamente por cómo está el Barça Por eso prácticamente Ha vuelto a perder el balón Es que la zaga sube Y eso coloca a los jugos del Barça En la delantera Los potenciales receptores De ese balón de Modric Están desubicados Porque la zaga del Barça Ha subido Madrid lo termina De encontrar a Benzema Y eso quiere decir Que falta Claridad arriba Cuando el Madrid Encuentra a Benzema Benzema triangula Tanto con Gareth Bale Como con Cristiano Y de momento No le encuentra El Real Madrid En la espalda de Marcelo Aparece Sergi Roberto Ha vuelto a quedar tendido Dani Alves En el terreno de juego La para el Barcelona Se enfada el Real Madrid Rakitic Que va a sacar La pelota afuera Le vuelven a Pedir explicaciones Los unos y los otros A David Fernández Borbalán Amaga con llevarse La mano al bolsillo De las cartulinas Dani Alves En el suelo Con la pierna de atrás Sergio Ramos Termina haciendo la falta De tacón De tacón Clara El árbitro no la vio No era fácil Porque tampoco era Muy ortodoxa la falta Pero de haberlo visto Probablemente a Sergio Ramos Le hubiera costado Más que una manestación El Madrid Devuelve la pelota Al Barcelona La va a jugar A Gerard Piqué Recibe Piqué Toca el balón Hacia La posición De Jeremy Matié Matié con a Jordi Alba Jordi Alba Arriba para Neymar Neymar ha perdido La pelea con a Danilo Se la llevó a Danilo La jugó para Toni Kroos Toni Kroos por dentro Está buena para Cristiano Entre líneas Ha jugado para James Quiere poner velocidad Al Real Madrid Apertura la banda Para Luka Modri Prepara el envío Luka Modri Primer palo La despeja mal Matié Ay el fallo de Karim Benzema En la boca de gol Por dudar Con qué pierna pegarle El balón es para el Madrid La pelota nuevamente Para el equipo de Rafa Benítez La pared perfecta De Marcelo Gareth Bain La gana Y la pone en órbita A las manos de él Se equivoca Claudio Bravo Vaya cantidad de errores En la jugada Reclama Cristiano Que Sergio Busquets Le había agarrado Provocándole un penalti Ha sido una colección De disparates La jugada de unos y de otros El balón para Marcelo Buscando arriba Gareth Bain Ha cortado la pelota Gerard Piqué Con caño incluido Sale el Barcelona El balón le llega a ser Giroberto Tocó Toni Kroos Y es saque lateral Veamos qué ha pasado ahí La pierde solo Bravo Los dos están poniéndose el brazo Cristiano Ronaldo Y Sergio Busquets El árbitro Dejó que el juego continuara A pesar de las protestas De Cristiano Ronaldo 38 minutos Primera mitad Real Madrid 0 Barcelona 1 El balón para el Madrid Juega la pelota Luka Modric Y de ahí no sale No sale Pase atrás Y de ahí no sale Le cuesta una barbaridad Al Madrid jugar El público del Bernabéu Espectante Ricardo De momento dándole crédito A los de Rafa Benítez Sí Y eso que una y otra vez Están perdiendo el balón Otra vez ahora Luka Modric Iniciándose a contra Telefutbol Club Barcelona Pero cada vez que la tienen Cerca del área Intentan animar Ahí está con la pelota Andrés Iniesta Que balón para animar 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 ¡Gol! ¡Gol de Neymar Junior! Por debajo del cuerpo De Keylor Navas Consiguió meter el balón Dentro de la portería En casi casi Su primera intervención De cara a la puerta Contraria Neymar acaba de ampliar La distancia 0-2 en el marcador En el minuto 38 Para 39 De la segunda mitad Venía de un agobio Después de que Jeremy Mathieu Despeja mal un balón Falla Benzema Esa ocasión de Benzema Es por un fallo De Jeremy Mathieu Pero ahora Justo, 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 justísimo La situación al límite Estamos viendo ya un 2-0 Y nadie puede negar el hecho De que el FC Barcelona Es cómodamente superior Al Real Madrid Lo que estamos viendo En esos casi 40 minutos Del partido Es que para el Real Madrid FC Barcelona Es un Sudoku Indescifrable No tiene No tiene como No es capaz El Madrid De hacerle daño al Barça Al Barça La verdad muy superior La sensación que me está dando Es que es un gran equipo Con excelentes jugadores Contra simplemente 11 excelentes jugadores En frente Es decir El Barça está mucho mejor Estructurado Y está siendo Vamos Clarísimamente superior Yo creo que el resultado es Yo creo que nadie puede Puede negar Que sea justo En el Barça La mano izquierda Sablo que está haciendo En la mano derecha Ah, sí Y está Bueno Es que los futuros Son muy muy buenos Pero como conjunto Como un equipo Y está siendo muy por debajo Del Barça En esos instantes La pelota nuevamente Para el Barcelona La pelea de Neymar Contra tres jugadores Del Real Madrid La va a sacar finalmente El Madrid Porque Desde el suelo Y ahí Y Danilo ha pisado A Neymar Yo creo que sin querer Sí, sin querer Eso le está diciendo Que no estaba mirando Iba para atrás Estaba andando Caminando hacia atrás Le ha pisado en el gemelo Se lo está explicando Danilo a Luis Suárez Pero es verdad Que le ha pisado el jugador Cuando estaba el brasileño Tendido en el suelo Ha sido un acto Yo creo que completamente Fortuito Ahí está la pelea Del suelo Y Vemos también repetida La acción aquella De Cristiano Ronaldo En la pelea Con Luis Suárez Estaba a punto De decir que Como siempre El que tiene la cordura Ahí Es Andrés Iniesta Mientras estaban discutiendo Unos y otros Se acercaba Danilo A decir Sí, sí Pero vete a pedirle perdón Tu compatriota Neymar Y eso es lo que ha hecho Y aquí paz y después gloria La pelota para Danilo Ataca Danilo Con caño incluido Andrés Iniesta Para jugarla Sobre Luka Modric El Madrid necesita un gol Para meterse en el partido El Barça está cómodo Con el juego Y con el marcador 0-2 en el Bernabéu La pelota es para Rafael Varane Intenta atacar Varane Jugándola para Danilo Viene con fuerza Jordi Alba En línea Dice que es para el Barcelona La jugada previo al gol Esto empieza con Modric Con un balón En espacio Una posición de medio centro Y le viene detrás Suárez Y lo roba Los tres Bueno Sergio Roberto Está trabajando Neymar Pues ha marcado un gol Pero está trabajando Luis Suárez Están trabajando Están agobiando Cuando no tiene Balón subconjunto Va a sacar de banda En Madrid Ha hecho una cosa rarísima Y Gareth Bale Para entrenar Devolverle la pelota a James Pero ha sido efectiva Porque ha llegado Al colombiano La sacó Kroos Para Sergio Ramos Ahí se pelean por ella Cristiano y Marcelo Sale Cristiano Tira la bicicleta Tiene el apoyo de Karim Benzema La sigue pisando Delante de él Dani Alves Ahora viene la ayuda de Marcelo Ahí va Cristiano Una y otra Lo intenta Ha tocado la pelota atrás Para Toni Kroos Apertura sobre Danilo Que quiere abrir el hueco Le cierra Neymar El balón es para Luka Modric Modric contra Neymar Ahí también se demuestra En el Barcelona Que de arriba abajo Defienden también Todos Desde el primero al último La pelota para Varane Varane que intenta jugar Por encima de Neymar Al final es Neymar El que ha robado el balón Y atención a la contra Neymar que ataca Ahí en el otro lado Tiene Rakiti La va a jugar larga Quiere llegar Luis Suárez Algo larga Puede llegar el uruguayo La quiere poner Se frena Contra Varane no puede Pero de nuevo De nuevo tiene la pelota Luis Suárez Abre Luis Suárez El balón hacia la banda Atrás sobre Andrés Iniesta Este para Sergio Busquets Oca Matié Matié sobre Gerard Piqué Hace una galopada ahí Gareth Bale Para intentar Complicarle la vida Claudio Bravo Sigue Bale Hace gestos Acompañen la presión Pero el Barça Tiene tanta personalidad Para salir jugando siempre Ahí está Matié Recibe la pelota Jordi Alba La mueve arriba Neymar Le atropella a Danilo En realidad Le ha arreglado la salida Porque daba la impresión De que Neymar Se había equivocado Falta favorable al Barcelona Aplaude Luis Enrique A sus jugadores Sí Ricardo Estaba justo al punto De decir esto Con alto riesgo La salida De un detrás Luis Enrique Está aplaudiendo Esa actitud De mantener el balón En todo instante Ha habido una jugada Antes que ha sido La máscara del Madrid Cuando ha recuperado ese balón Creo que ha sido Modric De espaldas Con Busquets Pero aunque pueda cometer un error El Barça tiene la personalidad Para saber Para una y otra vez Hacer lo mismo Y al Madrid le desespera A base de tener la prisa Para llegar al Real Madrid Arriba Está dejando demasiado solo El que tiene la pelota Mientras que el Barça Se agrupa alrededor del balón Ahí lo ven Con tres, cuatro jugadores Muy cerquitas del balón Presiona sin orden Carlos el Madrid Entrega la pelota Andrés Iniesta Juega atrás Para Gerard Piqué Piqué Juega el balón Sobre Rakitic Devuelve nuevamente Hacia Gerard Piqué Cuando el Barça se complica Mete en la combinación A Claudio Bravo Para sacar espacio Matié Sobre Jordi Alba Jordi Alba Para Andrés Iniesta Con un gesto técnico perfecto Para entregar nuevamente Sobre Jordi Alba Llega en el otro lado Daniel Alves Completamente solo Ahí va Jordi Alba Para jugar sobre la izquierda La tiene Nimar Recula al Real Madrid Que ya se ha estructurado Defensivamente En la espalda de Marcelo Busca la pelota Nimar Ha entregado para Daniel Alves Lateral Contralateral Balón para Luis Suárez Que quiere arrancar Se va de Sergio Ramos Línea de fondo Recorta Toca la pelota al de Cama Se llevó el balón al Real Madrid La juega ya Marcelo Marcelo para Cristiano Pero el Barça Sobre la pérdida Enseguida busca la presión Ahí está Marcelo Consigue encontrar el hueco Toca para James Retrasa la pelota para Danilo Danilo tiene ahora La salida más limpia Le pide el Bernabéu a Danilo Que se vaya arriba Y Danilo lo que hace Es pegar un pelotazo Que regala el balón al Barcelona Se empieza a enfadar El público del Bernabéu Con su equipo Dos de prolongación Juega la pelota al Barcelona Sobre esos dos de descuento Que anuncia ya Ricardo Sierra Toca el balón a Sergio Busquets El partido es para el Madrid Una pesadilla Ahora mismo El balón a para el Barça El Madrid Persiguiendo sombras De un lado para otro Jeremy Matié Entregando atrás Para Claudio Bravo Intenta tirar de orgullo El equipo de Rafa Benítez Juega Sergio Busquets Juega la pelota Para Jeremy Matié El Barça Intentando Aprovechar toda la superficie De juego del Santiago Bernabéu Arranca Matié Ha conseguido enviar el balón Para Andrés Iniesta Cambio de ritmo de Iniesta Delante de James Intentando jugar para Sergio y Roberto Ahí va James No El que lleva la pelota nuevamente Es Andrés Iniesta Este entrega para Rakitic Otra contra Buscando arriba A Luis Suárez Se desmarca Arriba a Rakitic Se ha frenado Luis Suárez Viene la segunda línea Toca la pelota para Dani Alves Amaga el pase para Neymar Rakitic en la frontal Le puede pegar duro Golpea la pelota Sobre Sergio Ramos Pero el rechace vuelve a ser del Barcelona No pueden participar Ni Cristiano Ni Bale Ni Karim Benzema Con el balón El Barcelona Presionando Ahí Toni Kroos Tocó el balón en Dani Alves Y es saque de banda Para el Real Madrid Que tendrá la pelota En el último minuto De esta segunda mitad Marcelo El Barça nuevamente presiona El Madrid vuelve a tirar Pelotazo Claro Con 0-2 El Barça sigue presionando Como desde el minuto uno Por decir que es una pesadilla Porque si el Madrid se va arriba Arriesgando Se arriesga realmente A un resultado histórico Pero si no lo hace Tiene el partido perdido La pelota para el Barcelona Nuevamente Vuelve el Barça A presentarse delante De la última línea De la Real Madrid Sin demasiada complicación La pelota es de Rakitic Rakitic Poca Rakitic atrás Está quitando las ganas Al Real Madrid Es horrible Para el Madrid es horrible Jeremy Mathieu Sobre Jordi Alba Espera al Barça Ahora mismo Que el tiempo pase Con el balón en su poder Ahí se va Neymar Que la monta Se va de Danilo En cara sobre Varane Varane por dentro Luis Suárez en la pared Llega Neymar Amaga línea de fondo La saca Marcelo debajo De los palos Rakitic Y se le escapa el tercero Que hubiera sido Un golazo de bandera Para el Fútbol Club Barcelona Está siendo un mismatch Sí, sí Termina la primera mitad Ricardo 0-2 El público del Bernabéu Tira de pañuelos Pañuelada Empiezan a sacar pañuelos blancos Pitada tremenda Por el resultado También por esta última acción Podía